La marcha de Gillo Garrido como guardameta del Melilla Fútbol Sala ha hecho mucho ruido en las redes sociales. Su reciente incorporación en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han impedido seguir como profesional en el club que entrena Sergio Mullor. El técnico almeriense asegura que se echará de menos su calidad dentro y fuera del vestuario. Pero bueno, es un jugador que es muy importante dentro de esta plantilla, no solo por lo que aporta dentro de la cancha, sino por lo que aporta fuera de ella. Un jugador de vestuario, un chico que ha crecido con nosotros y entonces le tenemos especial cariño y la verdad que lamentamos mucho su marcha. Además Mullor ha querido dedicarle unas palabras a través de una red social a modo de despedida. Llega un nuevo fichaje al equipo, pero eso implica que alguien se va. Una parte importante de este proyecto se queda en el camino. Gillo ha sido una pieza importantísima todos estos años y es una pena que no pueda continuar con nosotros. Le deseo lo mejor. Personas como él lo merecen. No solo su entrenador ha reflejado sus impresiones, toda la familia del fútbol sala ha querido desearle mucha suerte, incluido su capitán, sus compañeros e incluso su nuevo recambio. Incluso algunos hablan de que en la entidad no se apuesta por lo local. Qué bien, luego hablan. Viva la cantera. Siempre tendrás un hueco en el Selmo Pardo, Gillo. Este comentario viene porque el sustituto ha sido Daniel Cabezón, un portero con pasado azulino, que tuvo la suerte de subir al Melilla Fútbol Sala Plata y debutar en primera. Me hace muchísima ilusión llevar este equipo a lo más alto como ellos consiguieron conmigo, que gracias a ellos pude dar el salto a primera división. Ahora me gustaría devolverle esa moneda y conseguirlo con ella. El guardameta asegura que hará todo lo posible por cumplir las expectativas y ambiciones de la plantilla. Y lo que notan en el ambiente es que todos van a una, que el objetivo es ascender y se nota en el vestuario. Desde el primer momento que entré es lo que he escuchado, ascender, play-off, veo el equipo ambicioso y luego la calidad de la plantilla es bastante grande.